Buenas tardes, Torkan entrando. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a entrar al que he decidido que sería el último tema que vamos a estudiar. Este es del libro que estamos utilizando de referencia en el capítulo 7, la factorización QR. Que es otra factorización como la LU que nos va a servir para resolver sistemas de los que nos hemos estado interesando en resolver. Simplemente que la factorización QR utiliza otras propiedades, o mejor dicho, utiliza otros principios, no el de la eliminación gaussiana, para factorizar una matriz. Y básicamente una vez factorizada tenemos propiedades que hacen que la solución del sistema sea más sencilla. Entonces, vamos a ver, nuestro objetivo es tomar una matriz A y factorizarla de la forma QR, donde está Q. Es una matriz ortogonal. Y ortogonal, recuerden que es que su inversa es la transpuesta. Y R es una matriz triangular superior. ¿Cuál es la ventaja de esta factorización? Bueno, comparada con la LU, por ejemplo, donde también teníamos en la matriz triangular superior, El detalle es que para resolver el primer sistema, no tenemos que resolver un sistema triangular inferior, sino que simplemente como la matriz es ortogonal, para resolverlo, yo ya puedo calcular la inversa explícitamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo, simplemente transponiendo la matriz. Entonces, poder resolver un sistema con solo multiplicar una matriz sin hacer ningún cálculo, bueno, un pequeño cálculo, verdad, al transponer, pero sin hacer un cálculo realmente significativo, es una gran ventaja en comparación a la factorización LU. Por lo tanto, al no tener que resolver un sistema, aunque sea más sencillo, con la factorización QR, este en teoría debería de ser más rápido para resolver que la factorización LU. Entonces, ¿cuál va a ser el detalle? Porque la razón por la cual vemos diferentes factorizaciones es porque tienen pros y contras. En este caso, ya les dije que el PRO es que una vez factorizado, resolver el sistema de ecuaciones que nos queda, cuando queremos resolver un sistema de la forma AX igual a B, es más rápido que la LU, por ejemplo. Y la desventaja es que normalmente la construcción de la factorización QR sí podría ser un poquito más trabajada, porque recordemos que en sí era bien fácil construir la matriz L, solo en la factorización LU. De momento no vamos a involucrar la P, pero solo en la factorización LU, construir la matriz L era relativamente sencillo. Ya teníamos las formas de nuestras matrices elementales y después solo era pasarlos al otro lado con signo opuesto, que era lo que llamamos los multiplicadores. Realmente solo teníamos que calcular los multiplicadores y colocarlos en la matriz. En este caso no va a bastar con solo calcular los multiplicadores, sino que aquí vamos a tener que multiplicar varias matrices para obtener la matriz Q. Entonces ese es el detalle donde le hace contrapeso. Que el cálculo de la matriz Q aquí es más pesado que el cálculo de la matriz L. Entonces ahí es donde se balancean entre una y otra. Bueno, entonces hay tres formas de obtener la factorización QR. Entonces cómo obtener la factorización QR... Hay tres formas. La primera, que es la que vamos a empezar a ver, es usando... Oh, no, usando no. Me gusta más mediante... Matrices de Householder... Pues me dicen, solo que no van separados, es Householder, todo junto. Otro método es mediante rotaciones de Gibbons. Que este de rotaciones de Gibbons es como una combinación realmente de la factorización de... Bueno, de cómo se calculaba L junto con cómo se va a calcular Q en la de Householders. No exactamente una combinación, pero sí tiene ventajas de una y de otra. Entonces ese es otro método de rotaciones de Gibbons. Y el tercero es mediante... Bueno, sí, es mediante el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Pero déjenme ver cómo lo escriben exactamente. Ah, sí, solamente así. Gram-Schmidt métodos. Entonces, mediante métodos de Gram-Schmidt. Entonces, vamos a ver. Aquí hay varios nombres. Si ya llevaron, por ejemplo, geometría analítica vectorial, el nombre de Gram, se les ha de hacer muy familiar. Y de hecho, Gram-Schmidt también debería serse familiar. Ahora, Householder, aunque quizás no se les haga tan familiar, realmente fue uno de los analistas numéricos más grandes del siglo pasado, si no me equivoco. Déjenme lo confirmo aquí. Que, por cierto, la otra vez me encontré, sí, el siglo pasado, me encontré en internet un libro de Householder y yo lo quedé viendo y pues ahorita lo tengo en la mano. Se llama La teoría de matrices en análisis numérico. En inglés, ¿verdad? Y está interesante. Inicialmente quería dar el curso con este libro, solo que es bastante avanzado. O sea, aquí utilizan bastantes propiedades que no supongo yo que venimos con esa base. Entonces, de hecho, justo el libro empieza con esto de matrices de Householder. Entonces, era una opción que tenía al principio, pero al final no era algo realizable. Pero podría servir de estudio, por ejemplo, si a alguien le interesa estudiar más a fondo esto. Y ahí podemos tener sesiones de estudio más especializadas. En el sentido de que podemos asignar lecturas de este libro y trabajarlo. Pero eso es extra, extra clase, extra carrera también. Es por si de repente puede salir algo de investigación ahí, pues, se hace. Y pues de Givens, la verdad, les voy a quedar mal porque de Givens sí no sé mucho. Déjenme ver qué dice internet al respecto. Givens. Ah, ok. Hoy te investigué y Givens es de James Wallace Givens, también del siglo pasado. El matemático especializado en la... Bueno, dice aquí que es uno de los pioneros de la ciencia de la computación. Entonces, precisamente por eso esta parte aquí en los... En las reflexiones de Givens, porque es parte de lo que él estudió para desarrollar soluciones del sistema AX igual a la B de forma numérica a través de la factorización QR. Normal que sea uno de los pioneros entonces, al igual que Householder. Y, pues, bueno, este caso de Givens es... Es estadounidense. Me parece que es igual que Householder. Déjenme ver la nacionalidad. Sí, también igual que Householder es estadounidense. Entonces, bueno, esas son las personas que estamos estudiando. Así como para darle un poquito de contexto a lo que estamos haciendo. Y bueno, entonces, estos son los tres métodos que vamos a ver para factorización QR. Y con esto terminaríamos en sí lo último de curso. Por lo tanto, ya va a ir apareciendo la tarea final. Y mi plan es desarrollar todo esto durante esta semana. Es decir, la otra semana no habrían clases. La dedicaríamos exclusivamente a las evaluaciones. Y así no estén con más carga de... Aparte de la clase en sí. Entonces, para la otra semana tendríamos la tarea de esto. El examen final. Y con la entrega del código. Que también estoy pendiente de asignar los códigos de cada uno. Eso también lo vamos a hacer la otra semana. Entonces, como no va a haber clase. Va a haber, considero yo, tiempo de trabajar cada cosa. Entonces, y pues la tarea la voy dejando desde esta semana para que lo vayan trabajando. Entonces, la tarea, por ejemplo, podría quedar hasta para el viernes. Iba a decir el domingo, pero es que como igual ya van a querer la nota de la reposición. Es para saber si hacer reposición o no. Entonces, es mejor que sea para el viernes. Y igual, el viernes sería como fecha tope de todo. Solo que el examen sí sería mejor hacerlo tipo miércoles. Martes o miércoles, por ahí. Mejor el miércoles. Entonces, y así haríamos la reposición el 23. Así tenemos chance suficiente. Desde el 24 ya estaríamos listos. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos ahorita. No sé si con los puntajes, sino los puntajes sí se los dejé, ¿verdad? Se los dije ya al principio. Entonces, bueno, creo que ahí en ese sentido estamos claros. Ok. Entonces, culminamos el contenido. Vamos a empezar a ver las matrices de Householder. Ok. Entonces, para introducir bien este tema de las matrices de Householder, entonces, les voy a plantear un problema. No para que me lo resuelvan ahorita y algo así. Simplemente para que lo analicemos un momento. Problema. Considere un plano P en R3 con vector normal con punto inicial o con cola sobre el plano P sobre P y construye una matriz tal que una matriz H tal que H de X sea la reflexión de X con respecto a P al plano P ok esto parece un problema de examen de vectores y matrices la verdad un problema de examen del segundo parcial si no me equivoco pero de los exámenes viejos de los que eran bastante agresivos entonces sé que si le dedicamos el tiempo le dedicamos unos minutos a lo mejor podremos llegar a la solución porque la verdad no es complejo lo que se utiliza como les digo son todos problemas o mejor dicho este problema podría resolverse completamente en la clase de vectores y matrices pero vamos a pensarlo aquí entre todos entonces primero tenemos el plano plano P por acá tenemos el plano P y teníamos que este plano tiene vector normal U mandamos un y un vector X con punto inicial sobre P para evitarnos situaciones o para evitarnos complicaciones innecesarias vamos a decir que ese X está justo o sea que coincide con el mismo punto inicial de U porque si no coinciden lo que puedo hacer es tomar o mover ese vector U hasta el punto inicial sobre X entonces no hace falta considerar otro caso pero yo tengo este vector X aquí pero este vector X que se sale obviamente del plano si no bueno ya vamos a ver que sucede si estuviese en el plano ok entonces lo que yo quiero construir aquí es una matriz H que este vector que venga ahí como que cortara acá o sea que imagínense que este como la como se llama bajando perpendicularmente al plano y por aquí y por aquí lo corta y sale por acá abajo y el vector sería este se vendría a ser este de aquí aquí está perdón a ver sale de aquí y va por debajo y aquí y esa es la reflexión de X a través del plano entonces ¿cómo lo obtengo? ok entonces al momento de hacer el dibujo evité decir una palabra clave para no dar la solución de un solo pero prácticamente esta este vector de acá este vector de aquí hacia arriba tiene un nombre en específico ¿alguien recuerda cómo se llama o cómo lo podríamos llamar? o tal vez sea más fácil si lo vemos así también proyecciones correcto a ver solo lo voy a trazar aquí también por final de cuentas son el mismo ok entonces este vector de aquí que sería aunque no me quedaran exactamente igual los tamaños ¿verdad? pero es el mismo este que está acá es la proyección pero la proyección ahora de quién sobre qué para terminar de dar la respuesta entonces este vector en azul celeste que también está superpuesto aquí sobre U es una proyección pero proyección de quién sobre quién es la proyección de U sobre X cierra la notación ¿verdad? no es de X sobre U si la proyección de X sobre U ese es este vector de acá que también es este solo que está corrido pero esa proyección entonces ¿cuál era la fórmula que tenía? era a ver si está en la dirección de U entonces está U y es multiplicado por un coeficiente acá ese coeficiente sería entre U transpuesta por un la norma de U y arriba iría U transpuesta a X ¿verdad? para tener la longitud lo que se proyecta de la longitud de X aquí ¿ok? entonces tenemos eso ahora vamos a utilizar una propiedad de las reflexiones las reflexiones tienen la propiedad de que si esta distancia de aquí acá arriba era 5 entonces desde aquí a la reflexión también va a ser 5 ¿verdad? entonces significa que el vector que iría desde este punto hacia abajo hasta aquí sería el negativo de este y con exactamente la misma magnitud entonces vamos a ver este vector desde aquí hasta acá entonces vamos a ver voy a poner los nombres aquí esta es la predicción de X sobre U y esta sería menos la predicción de X sobre U ¿ok? entonces ¿cómo puedo obtener este vector de aquí? pues utilizando aquí simplemente la regla del triángulo vamos a ver yo tengo X lo hemos dado primero en esta dirección X y luego tengo que darle vuelta a este vector de aquí así que me quedaría menos la proyección menos la proyección entonces tendría menos dos veces pero no quiero escribirlo así menos dos veces la proyección de X sobre U esto me da igual a la reflexión lo voy a dejar así en palabras porque terminaría en este punto y entonces el vector resultante sería desde el origen que en este caso está puesto aquí por la convención que hicimos y llegaría hasta este punto que sería el vector que nos interesa la reflexión de X sobre P ¿ok? si le quito aquí lo de proyecciones y lo dejo como lo teníamos por acá esto nos deja la fórmula X menos dos veces U transpuesta X sobre U transpuesta U por permítanme tengo solo tengo ningún problemita aquí ok 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 ya lo vi ok aquí por U sí ¿verdad? entonces qué sucede aquí esto tengo que buscarlo expresar como el producto de X por una matriz entonces aquí es donde tenemos que ingeniarnosla porque bueno esta X de aquí perfectamente la podría escribir como X por la identidad bueno sería la identidad por X pero ¿cómo hago para escribir todo esto en forma de una matriz? entonces analicémoslo aquí aquí aparte perdón analicémoslo aquí aparte voy a dejar por un momento afuera el menos dos sobre U transpuesta sobre U porque al final de cuentas todo eso es un escalar también el U transpuesta por X es un escalar pero tiene la X que es lo que me interesa por eso a ese no lo voy a dejar fuera entonces voy a dejar esto fuera por aquí y voy a trabajar con lo de adentro que sería U transpuesta X por U ok entonces que tenemos aquí en primer lugar nosotros aquí tenemos un ¿cómo se llama? tenemos un y un producto interno de vectores en los números reales entonces yo realmente puedo ok pero antes de eso me estoy adelantando un poquito porque esto es un número real y esto es un vector esto pertenece a R y esto pertenece a R que se yo no dijimos la dimensión no es R3 sí ok entonces esto va a ser exactamente igual a menos 2 sobre U transpuesta por U que es lo que dejamos fuera y aquí yo puedo colocar el vector U por el escalar U transpuesta por X estamos eso es permitido el escalar lo puede multiplicar por la izquierda o por la derecha es lo mismo ahora aquí es donde está el detalle ok en que en realidad nosotros podemos escribir esto como y observen bien U por U transpuesta por X porque si lo vemos como producto de matrices en lugar de producto de vector por un escalar si lo vemos como producto de matrices yo aquí tengo un vector columna por un vector fila por un vector columna o mejor dicho una matriz fila perdón columna una matriz columna por una matriz fila por una matriz columna si lo vemos como producto de matrices sabemos que las matrices son asociativas entonces yo puedo asociar primero hacer este producto el de U con U transpuesta y luego multiplicarlo con X que es lo que pasa ahora esto de aquí es una matriz de 3 por 3 y esto de aquí es un vector que pertenece a R3 ok entonces recuerdan lo que estábamos buscando estábamos buscando escribir esto como una matriz por X y justo lo acabo de conseguir entonces esto es menos 2 sobre U transpuesta por U por la matriz U por U transpuesta por el vector X entonces esto yo le puedo sacar el vector X de factor común a la derecha y me voy a quedar con la identidad menos dos veces U por U transpuesta entre U transpuesta por U por el vector X y esto es una matriz esa matriz la vamos a llamar H porque es la matriz que estábamos buscando porque H por X es igual a la reflexión la que estábamos buscando originalmente entonces resulta que a la matriz H construida de esta manera se le conoce como matriz de Householder y al vector U que utilizamos aquí se conoce como vector de Householder entonces bueno vamos a colocar eso en una definición y porque esto lo hicimos para R3 pero en realidad las matrices de Householder se cumplen o se pueden crear para cualquier dimensión y la noción en sí va a ser la misma entonces una matriz de la forma de la forma H igual a la identidad menos dos veces U por U transpuesta entre U transpuesta por U se denomina matriz de Householder y al vector U se le conoce como vector de Householder ok entonces ahora lo que nos toca analizar son unas cuantas propiedades de esta matriz de Householder entonces propiedades sea H una matriz de Householder con vector sea vamos a ver ok no solamente esto entonces ¿cuál va a ser la primera propiedad? la primera es que H por bueno antes de eso se puede demostrar incluso aquí H es simétrica la demostración se puede hacer pero basta con verlo de aquí tengo una matriz aquí en sí la matriz de Householder es una resta de dos matrices ok entonces la transpuesta de una resta o de una suma es la suma de las transpuestas la transpuesta de la entidad de sí mismo y aquí la constante no es afectada por la transpuesta pero el resto esto de aquí es una matriz transpuesta es un producto exterior que da como resultado una matriz simétrica entonces su transpuesta lo pueden calcular directamente y va a dar exactamente lo mismo así que si H es una resta de matrices simétricas entonces va a ser simétrica así un poquito hablada la demostración pero se cumple además de eso y esta no es tan obvia H es ortogonal pero esto tiene unas cuantas implicaciones porque vamos a ver o bueno mejor antes de concluir que es ortogonal voy a poner esta otra propiedad porque a partir de esta se deduce que es ortogonal la otra la propiedad es que H cuadrado es igual a la identidad ok esto lo podemos comprobar de forma directa haciendo la multiplicación todas las multiplicaciones que involucre H cuadrado al ser de esta forma simplificando todo y nos damos cuenta de que es la identidad ahora bien fíjense que hay una forma más interesante de darnos cuenta de que era normal esperarse que fuese la identidad porque si yo multiplicara esta esta H cuadrado por X o mejor dicho así si yo tomo un X y lo multiplico por H me da la reflexión de X pero ¿qué pasa si yo reflejo la reflexión? si reflejo la reflexión me queda el vector X tal como estaba porque si yo ahora quiero reflejar este vector de abajo lo voy a reflejar exactamente de la misma forma y va a quedar el vector X que tenía al principio entonces realmente uno podría esperarse que esto se cumpliera entonces de aquí podemos decir que H es una reflexión ok y de aquí podemos concluir una cosa recuerden que la la matriz H al ser simétrica es igual a su transpuesta y aquí estoy diciendo que H es igual a su inversa entonces si este H por H que tengo en H cuadrado aquí una de las H la cambio por H transpuesta que se puede porque es simétrica entonces yo tendría H transpuesta por H por H o H por H transpuesta no importa y eso seguiría siendo igual a la identidad con eso podemos concluir de que H es ortogonal ok entonces vamos a ver ok entonces H es ortogonal de aquí que hay otras propiedades tenemos que pasa por ejemplo si yo quiero reflejar específicamente el vector U este mismo vector que pasa si yo lo quiero reflejar pues lo normal la proyección de U sobre U va a ser el mismo U entonces que nos va a quedar aquí de esta simplificación U menos dos veces U va a quedar simplemente menos U y eso es lo mismo si lo hacemos multiplicándolo directamente con la matriz entonces esta es la cuarta propiedad y es que H por el vector U que es el que corresponde a la matriz H el que está aquí en la definición es igual a menos U ok ¿qué más? tenemos nosotros que la norma 2 de H de X es exactamente igual a la norma 2 del vector X lo cual tiene bastante sentido pues si nosotros tenemos un un objeto y lo reflejamos la reflexión sería prácticamente una copia idéntica del objeto original entonces va a tener la misma dimensión por lo tanto es normal esperarse que la magnitud de este vector que se traduce como la norma sea exactamente la misma que el de la reflexión y de hecho si nosotros calculamos las normas directamente de haciendo el cálculo directo pues nos podemos dar cuenta de que si es es lo mismo ok entonces esto último en lenguaje de matrices sería que H es una simetría entonces tenemos esa propiedad ahora voy regresemos a nuestra figura y planteamos una cosa que pasa si yo intento reflejar un vector que en lugar de salirse del plano como X estuviese sobre el plano en sí la reflexión que sería podríamos pensar bueno se reflejaría a sí mismo porque ya está en el plano ok eso es una un análisis interesante pero no es del todo correcto porque imaginémonos una cosa imagínese que usted tiene un espejo y si lo tiene a mano incluso mejor y usted coloca un objeto a cierta distancia sobre él usted va a observar el reflejo de ese objeto en el espejo pero usted en ningún momento observa al espejo reflejándose en el mismo espejo usted no ve ningún punto ninguna partícula del espejo reflejándose exactamente en el espejo es porque entonces no hay ninguna reflexión para objetos que estén sobre el plano en este caso y si lo ponemos en cuestión más matemática un poquito menos visual pues si nosotros esta proyección involucra este producto interno este producto punto de aquí y si x es un vector del plano significa que como u es vector normal son perpendiculares así que este producto nos quedaría cero y pues por lo tanto permítame ok entonces solo permítame disculparme por el la confusión aquí y entonces si este producto punto da cero entonces quedaría solamente el vector x entonces aquí es un pequeño lapsus que tuve estaba pensando en que este si iba a ser cero pero me había olvidado de este x entonces si se me había olvidado este x de aquí entonces si el vector está sobre el plano entonces al reflejarlo no se movería nada quedaría exactamente igual porque esto es lo que sería cero entonces esta es la la propiedad solo que en general no vamos a decir si no vamos a decir esto que h por b es igual a b y no vamos a decir si b pertenece al plano del que se está reflejando porque si tenemos n dimensiones sería más bien un hiperplano a lo mejor pero ya sería algo un poco más informal realmente la propiedad que necesitamos única y exclusivamente es que u sea ortogonal al vector b entonces la 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 matriz de householder no le hace nada a los vectores del plano los deja exactamente donde están ok bueno y hay una propiedad más que nos va a servir para un poquito más adelante que es que si u se escoge de manera que que sea paralelo a un vector x y un vector x menos y entonces donde aquí hay que especificar que son distintos entonces sucede que bueno y además de eso los vectores tienen la misma magnitud ahora sí entonces h de x resulta ser igual a y h sobre x resulta ser perdón h por x resulta ser igual a y entonces vean que aquí lo que estamos diciendo es que nosotros podemos construir una matriz una matriz de householder que me transforme un vector x en cualquier vector y que yo tome siempre que el u lo escoja de tal manera que se cumpla esto que el x menos que sea paralelo al x menos y cuál es la única exigencia sobre y en todo caso que tenga la misma norma del vector x y esto es esta última propiedad es lo que nos permite realmente hacer la factorización qr porque lo que vamos a hacer es una triangularización de la matriz a la matriz original donde nosotros vamos a controlar quién va a ser el vector y y quién va a ser el vector u estos vectores x van a tener siendo las columnas de la matriz a estos vectores y voy a controlar de esta manera que me quede una matriz triangular superior y estos vectores u son los que yo tengo que ir armando entonces probablemente mañana les les diga cómo se arma la la factorización qr pero hay una esto es lo que vamos a necesitar ahora bien estas no son las únicas propiedades bueno estas son todas las propiedades que nos interesan teóricas pero también hay unas cuantas propiedades numéricas que nos interesan propiedades numéricas entre esas propiedades numéricas tenemos que en realidad ninguno de los siguientes productos se tiene que calcular explícitamente es decir en ninguno de esos tres casos hay que hay que multiplicar exactamente la matriz por lo que sea que se esté multiplicando ya sea por el vector x o por la matriz a por derecho o por izquierdo en los tres casos no hace falta hacer la multiplicación de forma directa ¿por qué? porque ya sabemos la forma de h entonces realmente podemos reducir bastante los cálculos porque vean h por x si yo multiplico esto por x me va a quedar x menos y bueno antes de de hacer los cálculos voy a precalcular un escalar beta que va a ser menos dos sobre u transpuesta sobre u ahora el menos me lo agarro porque básicamente para no estar todo el tiempo multiplicando algo por menos entonces voy a tener x más beta por u bueno sería exactamente sería así u por u transpuesta por x pero realmente esto lo único que voy a hacer es esto de aquí dejarlo como lo tenía antes u transpuesta por x haciendo propiedad asociativa y luego propiedad conmutativa para dejar el escalar aquí pegado a beta entonces realmente que estoy haciendo aquí para calcular esta multiplicación de matriz vector solo estoy agregando o solo estoy multiplicando un escalar por un vector y luego sumando dos vectores eso es significativamente más pequeño que multiplicar una matriz por un vector porque básicamente solo hago una multiplicación de un escalar por una matriz y luego perdón un escalar por un vector y luego solo sumo vectores es decir aquí hay una operación matricial y aquí hay una operación vectorial entonces ahí es bastante lógico cuál es mejor aprovechado o cuál aprovecha mejor los recursos de la computadora ahora en este caso tenemos una multiplicación de matrices h por una matriz a cualquiera entonces si tomamos nuestra la forma de la matriz h y la multiplicamos por a lo que vamos a tener es lo siguiente vamos a tener la matriz a más beta que se lo sigue exactamente siendo el mismo por u por u transpuesta por a ok entonces que sucede aquí pues que voy a tener la matriz a con beta y aquí yo voy a multiplicar esto por u por un v transpuesta ok y ese v transpuesta quien es v transpuesta bueno mejor dicho v es igual a a transpuesta por u entonces prácticamente lo que estamos diciendo es que en lugar de multiplicar dos matrices porque esta matriz h no en ningún momento he dicho que es triangular superior o inferior o nada puede ser una matriz perfectamente con muchas de esas entradas distintas de 0 entonces multiplicar dos matrices aquí es como multiplicar dos matrices cualesquiera y aquí simplemente estoy multiplicando una matriz por un vector y luego una operación de vector con vector entonces aquí hay una significativa reducción de lo utilizado pero tampoco es tan grande pero si es mejor que multiplicar dos matrices como tal una matriz por un vector y luego un producto externo de vectores y pues lo mismo va a quedar del otro lado va a quedar la matriz a más beta que es un escalar luego a por u por u transpuesta que esto lo podemos escribir como a más y un doble b digamos por u transpuesta donde doble b es simplemente a por u ahora aquí hay algo interesante y es que fijémonos bien en realidad estas dos matrices de acá si recuerdan la tarea del primer parcial estas son matrices de rango uno verdad porque son iguales a un producto exterior de dos vectores un producto externo entonces si yo tengo una matriz a y le modifico con una matriz de rango uno se obtiene lo que se llama una permutación de rango uno que es lo que normalmente uno obtiene cuando trabaja con datos y tiene algún alguna que otra incertidumbre debido a por ejemplo instrumentos de medición o alguno que otro ruido acá hay ruidos de diferentes tipos pero normalmente los que con los que uno trabaja son de rango uno así que realmente tiene una aplicación más allá de la mera factorización QR la matriz de de Householder sirve para hacer estudios de permutaciones de matrices de rango uno entonces eso último lo digo como comentario nada más un comentario de las posibles aplicaciones de las matrices de Householder entonces se los comento pero ok ahora vamos a ver les voy a dejar con un problema para mañana un problema parecido a a este de aquí espero que ustedes lo resuelvan y lo lo piensen y con ese vamos a arrancar mañana y eso es lo que nos da la entrada a la factorización QR mediante este este método entonces problema si quiere borrar no quiere borrar esto aquí está problema ok dado un vector x distinto de 0 o mejor dicho dado un vector no nulo x queda mejor así un vector no nulo x tal que x es distinto del vector e1 que es el que tenía un 1 en la primera posición y 0 en las demás entonces dado eso determine la matriz de Householder tal que o la matriz de Householder h tal que h de x sea paralelo al vector e1 y entonces con ese problema lo voy a dejar entonces aquí el requerimiento de que x sea distinto de e1 viene apuntando por esta línea de aquí ya se los voy contando entonces esa ya es más de la sugerencia que que puedo ir haciendo ya tiene que ver con algo de por aquí entonces eh listo lo dejo con ese problema para que lo vayan pensando mañana vamos a ver la solución y como esto nos ayuda a construir la factorización QR entonces no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos el disculpe pongo el examen sería el miércoles 18 si el 18 si el miércoles 18 ok gracias listo alguien más bien entonces quedamos aquí por hoy tengan feliz tarde ok pregunta jose que aquí hacer el examen tenemos que coordinarnos ahí porque como es día de semana probablemente justo la hora de clase y las horas al alrededor estén complicadas entonces hay que ponernos de acuerdo pero de ser posible lo mejor sería que fuese alrededor de la hora de clase si no entonces tendría que ser más tardecito un poco más en la tarde tirando la noche entonces pero sí tenemos que ponernos de acuerdo con eso entonces vayan viendo sus horarios y igualmente voy a colocar una consulta en el grupo para que definamos en sí la hora listo bien ahora creo que sí los dejo y hasta mañana listo gracias